Gracias señora Presidenta, muy buenas tardes compañeros y compañeras. Me llena de alegría arrancar este nuevo año con la esperanza y el trabajo continuo y conjunto para lograr un mejor país. Sin embargo, lamentablemente, hoy tengo que denunciar públicamente ante ustedes un tema más que indignante. En el que el gobierno de la República de Costa Rica sigue haciéndose de la vista gorda y en donde cada vez más descubrimos sectores afectados y poblaciones en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Vengo a exponerles a ustedes el problema social que viven cientos de mujeres nicaragüenses y costarricenses en crucitas y sus fincas vecinas. El pasado viernes, siete de mis compañeros de bancada estuvieron en la zona y más allá de constatar un claro impacto ambiental, me indignó que encontraran mujeres en condiciones lamentables. Una de ellas, por ejemplo, una joven de 19 años de edad que todavía en su cara se reflejaban vestigios de una niñez. Compañeros y compañeras, crucitas se salió de las manos del gobierno hace meses. Me rehúso a ignorar el hecho de que mujeres vivan en condiciones deplorables y que sean objeto de explotación en ese lugar donde reina el descontrol y habita la incertidumbre en medio de ruinas. Aquel tranquilo pueblo, ubicado a 10 kilómetros del río San Juan, hoy es una bomba de tiempo, un foco de infección social. La avaricia del oro lo convirtió en un campo tóxico donde se afinca toda clase de destrucción a vista y paciencia de nuestras autoridades. Es un secreto a voces entre los vecinos de la zona el aumento desmesurado en la prostitución de mujeres que viajan desde San José hasta Crucitas a ofrecer sus servicios sexuales e incluso se habla de casos de tratas de personas presentes en la zona. Eso, compañeros y compañeras, es aberrante. Hoy les pregunto a ustedes, ¿qué hace una joven de 19 años de edad entre cientos de coligalleros ilegales? ¿Qué autoridades controlan las redes de prostitución que operan en la zona? ¿Cuáles organizaciones han dado seguimiento a los problemas sociales que están aumentando día con día sin indicios de disminuir? Hoy, incluso me pregunto, ¿cuántas visitas han hecho a la zona y cuáles son los reportes del INAMU y del PANI? En atención a estas mujeres en Crucitas, ¿dónde están los datos del Ministerio de Salud, de Migración, de Policía de Fronteras, donde expongan este problema que les estoy presentando? Yo, daré seguimiento desde mi despacho, sí, y velaré porque el desastre que azota Crucitas no continúa impactando a las mujeres, a las jóvenes y a las niñas que ven su vida contaminada a cambio de dinero sucio, sumiéndose en una existencia de desgracia, dejando a su paso, lamentablemente, despojos de la dignidad humana. En Crucitas, reina el caos y el impacto ambiental es innegable y lo han expuesto mis compañeros y mis compañeras. Pero lo más peligroso, lo más peligroso de todo es que cada vez más surgen problemas en esta caja de Pandora. Exijo a las autoridades, señor presidente, intervenir, atender y brindar una pronta solución a este flagelo social. Muchas gracias.